El calentamiento dinámico debe ser una rutina de preparación flexible. Como vimos en un video anterior en la cual enfocamos esa movilidad o calentamiento dinámico en el tren superior, también el tren inferior tiene su momento, es importante que también hagamos una buena rutina de calentamiento dinámico. Así que hoy nos vamos a concentrar en el tren inferior, vamos a ver algunos movimientos que vengo realizando por muchos años y que me han dado tremendos resultados. Así que sin más preámbulos, veamos esta rutina. Gracias por ver el video. 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 Es importante considerar que cuando se trata de calentar nuestras articulaciones debemos ser meticulosos cuando lo hagamos. Esta rutina que tú hagas tu propia rutina que tú hagas tu propia rutina, pruebes con diferentes ejercicios y determines realmente cuáles son los más efectivos para ti. Y nunca te olvides que una vez terminado. Y nunca te olvides que una vez terminado el entrenamiento también hay un momento para el estiramiento estático, que esto te lo vamos a traer en otro video. Mientras tanto, suerte de la rutina. Mientras tanto, suerte de la rutina. Mientras tanto, suerte de mejores marcas. Mientras tanto, suerte de mejores marcas. Mientras tanto, suerte de mejores marcas. Mientras tanto, suerte de mejores marcas.